¿Qué es Periscope? Es una aplicación de streaming en vivo que permite a los usuarios transmitir en tiempo real, seguir a otros y comentar en cada post o video en vivo. Lo mejor de Periscope es que puedes ver y experimentar el mundo a través de otras personas. Lo que no es tan bueno es que no tiene filtro. Eso significa que puedes ver de todo, desde alguien paseando a su perro hasta actividades ilegales. Y como en Periscope son los usuarios quienes marcan los videos inapropiados, definitivamente puedes conseguirte con contenido que no quieres ver. Además, las transmisiones son públicas por defecto y pueden ser grabadas por cualquiera. Así que recuerda usar las configuraciones de privacidad antes de comenzar a transmitir. Selecciona Esconder ubicación y transmisión privada. También es recomendable recordarle a los adolescentes qué es buena idea transmitir y qué no. Para más información sobre redes sociales, visítanos en commonsense.org-latino y búscanos en Facebook como Common Sense Latino.